Corazones, día 10, viernes, tenemos que quemar hoy cascaritas de ajo, cascaritas de cebolla, yo estoy haciendo, mira, estoy haciendo botaje de garbanzo con sus tocinitos, mira, mira, con su choricito, mira, esto resucita muerto, mira, tocino, mira, el choricito de la tierra de San Lucas, mira, donde está, ay, la pastelita, mira, 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 ay, ay, luego esto lógicamente no me lo como, pero le da el saborcito al buchilito, ¿vale? Y ahora estoy con las verduritas. Entonces, como voy a ver en el día a día, voy a quemar las cascaritas de ajo y cascaritas de cebolla. Y se distingue. Cascaritas de ajo, cascaritas de cebolla, pa' espantar a las malas personas, pa' espantar a la mala gente. Cascaritas de ajo, cascaritas de cebolla, pa' espantar a la mala gente, pa' espantar a las malas personas. Y lo dejas que se queme hasta el final. ¿Qué se hace cuando esto ya está quemadito, quemadito y toda la casa huele a cascaras de ajo y cascaras de cebolla? Pues se deja enfriar esto para pegar fuego en el plato y luego se tira a la basura. Y esto se hace los martes y los viernes. Yo aquí en mi casa siempre, todos los martes y todos los viernes, quemo cascaras de ajo, cascaras de cebolla y he hecho una u otra que hojita de laurea, ahora le voy a poner hojita de laurea, pa' que se vayan a la mala gente, las malas personas, los malos pies, los malos rollos, y esto además trae dinero como sustancia y prosperidad. Y esto no lo dijo yo hoy, esto lo hacía mi abuela que murió con los 28 años, hace la pobrecita a mí ahora en enero, 5 añitos. Así que ya sabéis, recordad que tengo estar por videollamada, que la consulta la tengo en San Luca la Mayor, pero que trabajo a través de videollamada, que el precio son 20 euros media hora, 1 hora 40, que el pago es por visum y que la consulta privada la tengo en San Luca la Mayor, que la consulta de 1 hora son 50 euros y que trabajo por cita previa. Que las personas que quieran una consulta conmigo, pues solamente lo que tienen que hacer es meterse en el perfil, cogen mi teléfono, apuntárselo, escribirme un WhatsApp y hablar conmigo otra vez del WhatsApp. Que tengáis lluvia de bendiciones y un merecido y feliz viernes día 10 de noviembre.